Y el mono con un temita de Alcoba de 1991, y esto es Roberto Blanés. No te puedo apartar de mí, no te puedo apartar de mi memoria, tú eres mi corazón, amor, tú eres mi novia. No te puedo apartar de mi mente, amor, de mi vida, porque aunque lejos estés, pienso en ti. Eres cadera y canura, eres mi noche sin ti, eres el sol y la luna, que necesito de ti. No compres de la forma que yo le pido en enamorarme, quiero, me siento feliz a tu lado. Quiero sentir tu cariño, de loco de tu piel, quiero entregarme en tu cuerpo, como la linda Alcoba de... No te puedo apartar de mi memoria, y te sueño cada noche más y más. Quiero acostarme en tu lecho, y te hagamos de calma, si estamos enamorados, pues que viva el amor. No te puedo apartar de mi memoria, y cada noche te sueño mi corazón. No te puedo apartar de mi memoria. Quiero enamorado de tu novia. No te puedo apartar de mi memoria. Yo no me puedo apartar de mi memoria. No te puedo apartar de mi memoria. Yo para mí, yo para mí, ya no me venciré. No te puedo apartar de mi memoria. Yo no me puedo apartar de mi memoria. No te puedo apartar de mi memoria. ¡Guau! ¡Llévate! ¡Llévate el ritmo! ¡Llévate el ritmo! ¡Llévate el ritmo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!